Hemos hablado del café, de los diferentes tratos del café, de la importancia del café y de poner el valor en café hoy en día y mi manera de utilizarlo en la astronomía. Nosotros no necesariamente usamos en las recetas tradicionales de cocinar con el café, sino como fruta que es, los diferentes subproductos que hay alrededor de la fruta. El café desde niño, ¿no? Se sabía que el café de Panamá era muy bueno y ahora de grande, cuando lo conocí como cocinero y ver los procesos, que se habla de terroir, que se habla del productor, de diferentes perfiles de sabores, diferentes variedades, cuando conoces eso es como hablar de vino. Ahorita mismito es mi pasión, es a lo que me quiero dedicar. Ahorita 2022, de hecho, tenemos una tostadoría que sí lleva 8 años, pero estamos abriendo en abril en Washington, D.C. Entonces ya hemos tenido la oportunidad de pasar la tostadoría de café de Panamá a Estados Unidos para poder seguir hablando de este tema. Primero, la cocina no es moda, chavales, así que a currar, a dedicarles la hora. Sé que estamos en unos momentos sensibles y que hay que tener vida propia, pero tienen que enfocarse y dedicarles las horas.